Espero de corazón que esto se arregle en el corto plazo y que no pase a mayores. La artista Neko Kurage, conocida por su trabajo en la adaptación a manga de Dapoticari Diaris, enfrenta acusaciones de evasión fiscal por no declarar más de 47 millones de yenes. Ante esto, Neko Kurage se disculpó en Twitter y contrató a un contador para resolver la situación. Asimismo, la artista asegura que el asunto fiscal no afecta a la franquicia de la boticaria, la cual por cierto es popular y tiene confirmada una segunda temporada de anime. Está de más decir que los seguidores de Mau Mau están a la espera de noticias positivas al respecto, ya que este tipo de casos por lo general no terminan bien, pero esperemos que no sea el caso. Cabe recalcar que en Japón la recaudación de impuestos no es un chiste. Esto junto con los derechos de autor son temas que sí o sí se deben respetar, o de lo contrario las medidas al respecto pueden conllevar a la pena privativa de la libertad. Por ende, es comprensible el temor de los seguidores del manga. Es importante resaltar que Neko Kurage no es la creadora del manga ni de la novela, simplemente es quien aporta los simpáticos diseños del manga en cada panel. Desde este rincón para otakus le deseamos lo mejor y ojalá que el tema llegue a buen puerto.